y bueno, cada uno de noviembre dentro de las actividades que se hacen presente en Santiago, Zacatepeques, está la creatividad de aquellos que participan en la elaboración de barriletes. Allí el ambiente se llena de mucho color y diversión. En el municipio de Santiago, Zacatepeques hay 32 grupos organizados para volar barriletes y ocho más que trabajan barriletes para exhibirlos. Estos van desde los 2.5 metros y 4.5 metros. Bueno, el más grande que he realizado con mi padre es el de 10 metros y en sí el valor del barrilete materialmente son entre 5.000 hasta 10.000 quetzales, materialmente son el material y la mano de obra que es casi trabajo de 4, 5, 6 meses. Eso no se cuenta, el valor en sí que nosotros lo encontramos es ya exhibirlo ante la población, los visitantes. Su elaboración necesita el trabajo de al menos 4 a 5 horas diarias durante 3 o 4 meses dependiendo del diseño y el tamaño de la creación y estos son los materiales que se utilizan para hacerlos. papel de China es el material más importante y fundamental para hacer un barrilete, por eso Santiago Saquetepeque se ha caracterizado por siempre usar el mismo material y mantener las figuras tradicionales que manejamos. Para un pequeño barrilete se usa lo que son las pajas, que son pequeñas barillas, la caña de castilla que ya se usa para los barriletes entre la altura de vuelo de 2.5 hasta 3, 4.5 metros de altura y los barriletes grandes ya gigantes de 18 metros de exhibición es de 18 metros, ya se usa el bambú, el papel de China siempre, el almidón o yuquía que nosotros usamos. Para el grupo de artistas barriletistas de Santiago Saquetepeque, elaborar un barrilete y dedicarle tiempo sigue considerándose arte, pasión y cultura. Bueno, familias de Palín Escuintla participaron este 1 de noviembre en el festival de barriletes que se realiza por décima segunda ocasión en honor a los difuntos. En este año, el lema fue comidas típicas de Guatemala, véalo. Nuevamente, el cielo de Palín Escuintla se pintó de colores con los barriletes multicolores. En esta ocasión, jóvenes y decenas de familias que se dieron cita en la finca Villa Laura, que se encuentra a un costado del cementerio uno de dicha localidad, disfrutaron de un momento agradable. Organizadores comentan que la idea del evento es evitar que dicha tradición desaparezca, por ello, se esfuerzan a realizar los barriletes gigantes que se exponen a los visitantes. Sí, mire, aquí compartimos un rato con mi niño, ya que él quería venir un momento, ¿verdad? Y aprovechando el descanso, pues, venimos un rato, ¿verdad? Importante esta tradición que, pues, no muere, que se conserva. Ah, claro que sí, como siempre aquí compartiendo en familia, ¿verdad? Viviendo un poco las tradiciones de nuestros abuelos, va un poco Palín también presente en estas actividades. Año con año comparten en familia. Pues, podríamos decir que unos ocho años, diez años, si no estoy mal, pero sí también tomando las tradiciones que tal vez se dan en otros pueblos, pero que también Palín se hace presente en ella. Estamos compartiendo con los jóvenes tratando de hacer que las culturas, que las tradiciones permanezcan en nuestro municipio. Ya es el doce aniversario de esta tradición acá. Y con los jóvenes, pues, estamos tratando de que estas tradiciones se mantengan en pie, ¿verdad? Desde las cinco de la mañana, algunos participantes se presentaron al lugar a colocar las bases que sostendrían los barriletes gigantes. Además, decenas de familias participaron en los concursos que se realizaron por autoridades ediles de la localidad.